Don Luis Martínez, diputado de Deportes de la excelentísima Diputación Provincial de Castellón. Muy buenas noches a todos. Somos un peligro los políticos cuando tenemos micrófonos delante. Yo voy a hacer votos por ser breve, sobre todo porque ya llevamos un ratito con la entrega. Pero sí que me gustaría decir dos o tres cositas. Sí que es cierto que durante toda la noche se están pronunciando palabras en diferentes discursos en los que me han antecedido. Se ha hablado de generosidad, se ha hablado de tenacidad, se ha hablado de esfuerzo, se ha hablado de amistad. Son todos, si las juntamos todas estas palabras, yo creo que son un poco lo que están representando todas y cada una de las asociaciones de un pueblo. Son los valores que se están transmitiendo a través de las asociaciones, tanto culturales como deportivas. Y en definitiva, son los valores que se están transmitiendo y que conforman un pueblo. Por eso es tan importante el poder celebrar una gala como esta, donde se exalta la cultura y el deporte en un pueblo. Y yo en el apartado que me corresponde, como representante de la Diputación en el apartado deportivo, sí que tengo que recordar el esfuerzo que hacemos desde la Diputación de apoyo a los ayuntamientos de toda la provincia. En este momento estamos desarrollando un plan de 135 obras en toda la provincia. significa que hay como mínimo una obra en cada pueblo de la provincia, una obra de carácter deportivo. Por recordar, aquí mismo en Altura, hace un par de años se hizo la mejora en el campo de fútbol de lo que era todo el tema eléctrico y toda la cubierta. Y en estos momentos se están produciendo ya las obras, como decían los del Club Deportivo de Altura, para la transformación del campo de fútbol en una superficie de las actuales, de las modernas, como es el césped artificial. Que va a hacer que, bueno, pues que para empezar el primer equipo juegue mucho mejor de lo que él lo está haciendo. Y, por supuesto, para los más jóvenes que poco a poco vayan mejorando su calidad técnica, deportiva, etc. Por tanto, lo único que me cabe es mostrar mi satisfacción por haber participado en esta fiesta, que, como decía, es una fiesta de la cultura y del deporte de altura, de la que me siento participo porque no es la primera vez que vengo aquí. Y Rafa muchas veces me invita a subir para mostrarme, sobre todo para pedirme, y yo le decía antes que un buen alcalde es el que llora y el que siempre está pidiendo para su pueblo, y eso lo sabe hacer tanto Rafa como Roberto. Por tanto, felicitarles a ellos, pero felicitarles también, y acabo, como he iniciado, que es felicitando a todas y cada una de las asociaciones culturales y deportivas y mostrar nuevamente el apoyo de la Diputación a pueblos como altura. Muchas gracias y muy buenas gracias. Gracias.